¡Cumpleaños feliz! ¡Pues, Gabriel! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me despiertas así? Mi amor, hoy es tu cumpleaños. Te preparé tu tarta favorita, la que te gusta, inclusive hasta yo la decoré. Bueno, ¿y es que tú quieres que me ponga como una vaca o qué? No, 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 mi amor, claro que no. Además, estoy muy cansada. ¿Quieres que tenga ojeras todo el día? Mi amor, lo siento, solo quería sorprenderte, hacer algo bonito para ti. Si quieres hacer algo bonito para mí, entonces dame tu tarjeta de crédito para irme de compras. Está bien. ¿Qué esperas? ¡Muévete! ¡Eres un lento! Ya, suficiente con esta. Está bien, te esperamos para desayunar. Sí, voy a ir a comerme una fruta y me voy a bañar. Y cuando venga, quiero que quites esto de aquí. Pero, espera. Por lo menos... Por lo menos sopla las velas. Pide un deseo. Y la próxima vez, piensa antes de despertarme. ¡No me molestes! ¡Y vete a hacer el desayuno! Está bien. Minutos más tarde Mi amor, ¿podrías ir a abrir, por favor? ¿Cómo? ¡Ve a abrir tú! Pero, mi amor, por favor... Tranquilo, papito. Yo voy a ir a abrir, ¿sí? Sí, 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 niña. Mejor ve tú, porque yo estoy muy ocupada. No, mi amor. Tranquilo. Yo voy. No te preocupes. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Hola, Gabriel. ¿Y la cumpleañera? ¡Ay, amiga! ¡Amiga! ¡Felicidades! ¡Ay, estás bellísima! ¡Gracias! Bueno, hoy como es mi día, vamos a celebrar mi cumpleaños y tu visita. ¡Ay, sí! Gracias, amiga, por el recibimiento. Entonces, perfecto. Voy a ir por un saco para Lucía. No. Tú no vas a ningún lado. Ni tú ni la niña. Ayer sobró comida y no quiero que se desperdicie. Y hoy es... Tardé, chicas. Está bien, mi amor. Yo me quedo con Lucía. Diviértanse. ¡No, no, no, no! Estás todo sudado. Aléjate de mí. Vamos, amiga. ¡Chau, mamita! ¡Eh, mamita! Papito, mamita no me quiere. No digas eso, mi amor. Tu mamá te quiere mucho. Solo que tiene un poco de prisa y no te escuchó. Así que no pasa nada. Mejor vamos a ver qué hay de comer. Está bien. Amigo, voy a preparar algo para picar. Claro, muchas gracias. Oye, pero mira, todos los días a alguien no le dan un ascenso. ¿Qué te parece si mejor brindamos? ¿Sabes qué? Yo te voy a acompañar con un refresco. Y mejor guarda aquí. ¿Qué? No creo. Hermano, no creo que Paulita no te deje. No, no, no. No es por ella. Es por Lucía. Mejor, entremos. Permiso. Siéntete como en tu casa, amigo. Voy a ir por un refresco. ¿Cómo? No, 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 no. Mi hermano, es tu ascenso. Tenemos que brindar. Toma. Muchas gracias. ¿Me puedes decir qué haces con eso? Paulita. Muy buenas. Señalita. Amor, lo que pasa es que estamos celebrando... Juanito, ¿quién te crees para traer amigos y a estas horas? Pero... No. Dime. Dime, dime ahora mismo. Mi amor. Juan es el único amigo que tengo. Además, trabajo todo el día para que no te falte nada a ti y a nuestra hija. Mira, dile a tu amiguito que se largue ahora mismo. Sí, sí. Tranquilo, no se preocupe. Yo me retiro. Mi amigo, pase muy bien. Paulita. Hasta luego. Quiero que me des dinero. Tengo una reunión y quiero quedar muy bien con ellos. Mi amor, debemos tener cuidado con el dinero. Cuidado nada. Tienes que darme lo que yo te pida o si no te voy a dejar. No, 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 mi amor, no digas eso. Tranquila. Y quiero que te vayas a trabajar y hacer tus horas extras. Porque tú me tienes que dar una buena vida. ¿Entendiste? Mi amor, ¿y Lucía dónde está? Esa niña está en su rehabilitación. ¿Y tú por qué no estás con ella? Ya, 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 ya. Deja de sufrir. Tenía muchas cosas importantes que hacer, pero ya voy a ir a recogerla. Es que también voy a hacer unas compras para un compromiso que tengo. Ah, pero si quieres, te llevo. No, 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 no. Tú te quedas limpiando todo esto y te vas a trabajar. Horas más tarde Mi amor, hija, ¿por qué estás aquí sola? ¿Y tu mamá? Está adentro con sus amigos y me dijo que me quedara aquí afuera y no la molestara. Tranquila, mi amor, yo te voy a llevar adentro, ¿sí? También te he dejado sin tu cobija. Espérame aquí, amor. Seguramente tu mami se olvidó la cobija. Ya te tapo. Voy a buscar a tu mamá. Sí, ya regreso, mi amor. No, papito, no me dejes aquí sola. Tranquila, mi chiquita. Yo regreso por ti, te lo prometo. Está bien. Quita tus manos de mi esposa. Paula, ¿me puedes explicar qué es todo esto? Quiero que todos se larguen de mi casa. Escúchame bien. ¿Quién eres tú para decirle a mis amigos que se vayan? Ellos no se van. Se quedan aquí. ¿Pero cómo puedes decir eso? Encontré a mi hija afuera. Y tú aquí con tus amigas. ¿Sabes qué? ¡Me tienes harta! Me tienes harta. Cansada. Me das asco. Ya no quiero dormir contigo. Pero, Paula, ¿por qué dices todo esto? Lo único que yo he intentado hacer es hacerte feliz a ti y a nuestra hija. Yo no sé por qué me tratas así. ¿Sabes? Te dije que me tienes harta. Dime una cosa. ¿Hay alguien más? ¿Sabes? Sí. Hay alguien más. Y es él. Te presento a mi amante. Hola. Mucho gusto. Él sí me hace sentir mujer. Y quiero estar con él. Ahora lárgate de aquí. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí. Quiero que te largues. Y me des el divorcio. Está bien. Me voy. Pero eso sí. Me voy con Lucía. No. La niña se queda conmigo. Porque las madres siempre tenemos las de ganar. Y además, tendrás que pasarle una buena cantidad de dinero. Tanto a tu hija como a mí. Paula, por favor. Lucía es lo único que tengo. Si quieres a tu hija, tendrás que firmar un documento donde esta casa pasará a mi nombre. Y además, tendrás que pasarle una ayuda económica mensual. Todo eso, por todo el tiempo que he perdido contigo. A cambio, tendrás a tu hijita. Y si no, pues no la vuelves a ver en tu vida. Haré todo lo que me pidas, pero por favor, dame a mi hija. Ya, 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 ya. Lárgate. Y deja tu drama que queremos continuar con la fiesta. Solo déjame despedirme de Lucía. ¡Te dije que te largaras! Coge tus cosas y nos vemos en el juzgado, querido esposita. Está bien. Me voy. ¡Que continúe la fiesta! Días después Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Papito, te extrañé mucho. Yo también, mi amor. Te he extrañado mucho. Pude entrar porque la puerta estaba abierta. Y tu mami, ¿dónde está? Bueno, ella está adentro con su amigo. Por favor, papito, llévame contigo. Sí, mi vida. Te juro que pronto estaremos juntos. Solo dame un poquito más de tiempo, ¿sí, mi amor? Bueno. Mira lo que te compré. Quiero que lo lleves siempre, ¿sí? Está bien, papito. Está muy hermoso. Sí, mi amor. Bueno, te tengo que dejar. Pero pronto estaremos juntos, ¿sí? Yo también te amo, papito. Semanas después Abogado, ¿alguna objeción? Gracias, señor juez. Pues sí. Señor juez, tenemos pruebas suficientes para demostrar que la señora y su nueva pareja no son aptos para el cuidado de Lucía. Objeción, su señoría. Pero si el acuerdo estaba aceptado por ambas partes. Su reclamo no procede. Continúe, abogado. Señor juez, ¿me permite acercarme, por favor? Claro que sí. Siga. Señor juez, mi cliente le regaló a su hija una cadena lo que no sabían que era una cámara de seguridad. Si usted me lo permite, señor juez, aquí tenemos las evidencias donde se demuestran cómo la tienen viviendo a la niña. ¿Me permite, por favor? Mamá, tengo hambre. Pues ve y prepárate algo tú misma. Ya me tienes harta. Déjame en paz. Eres igual a tu padre. Mi amor, tengo que decirte algo. Y es que ya se nos está acabando el dinero. Bueno, mañana llamo al inútil de padre que tiene esto y tenemos dinero. Ahora lárgate. ¿Qué esperas que no te largas? Con permiso, señor juez. Pónganse de pie, por favor. Voy a dictar sentencia. Una vez revisadas las pruebas y las evidencias necesarias, este tribunal decide que la patria potestad de la niña Lucía Pérez se otorgará por completo a su padre, Gabriel Pérez, al igual que la casa quedará a nombre de su única heredera. En cuanto a usted, señora Gómez, tienen 24 horas usted y su pareja para que desalojen la casa y no podrá acercarse más a su hija hasta que haya realizado un curso de rehabilitación. Este caso se da por cerrado. Lo siento, Paula, pero no se puede hacer nada más. Con permiso. Señor abogado, muchas gracias por todo. De nada. Bueno, yo me retiro. Ah, felicitaciones por tu ascenso. ¿Cómo? ¿Acenso? Sí. Ahora soy gerente regional, pero eso ahora no importa. Lo importante es que conseguí estar con Lucía. Hija, te amo. Yo también te quiero, papito. Y muchas gracias por venir por mí. Hija, Gabriel, por favor, perdónenme, sí. Yo les prometo que voy a cambiar. Te perdonamos, pero ya no formas parte de nuestras vidas. Lo siento. Cuídate. Adiós. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos? Ahora, sin dinero y sin casa. Así no me sirves. Yo me largo. Fue un placer conocerte. No, por favor. No me dejes sola. Ay, qué bueno. Nunca se supera la traición y el engaño de una pareja, pues se rompe toda la confianza y con ella termina el amor.